Continuamos, claro, yo quiero decir que banco fuerte tu suéter, banco fuerte tu suéter, ¿me entendés? No, pará, Luisina cuando salió dice, ah no, el total look, no sabemos qué es, sí, claro. Y clave la remera térmica por el frío. Claro, viste, cuando el loquete se está mixeado, ¿me entendés? Con la ciudad es esta que vivimos a veces, hace un frescor importante. Bienvenida la gente del Club Innovación, se suma al staff bestial para contarnos semanalmente lo que está pasando, pero aparte también para que vengan profes, alumnos, para ver todas las cosas que se hacen, pero aparte con un mix, un componente re copado que tiene el área que te toca coordinar, que por suerte no tiene que ver con la política y eso, pues es un caos, viste. Hay un montón de laburo que está dedicado al emprendedorismo, a decir, ché, escúchame, tenés tu pyme unipersonal, bueno, cómo la podés vender en redes sociales, viste, cómo te podés organizar, cómo podés hacer tu plan de negocio, que cuando decís mi plan de negocio da flashero, da puerta madero, pero no, tiene que ver en exprimir al máximo cada recurso, cada manguito, ver cómo podés aprovechar para concretar una venta más. Hay un montón de movidas que hacen, así que bienvenido, contentos de tenerlo. Bueno, muchas gracias, muy bien. Sí, nombraste el plan de negocio, no podés no tener un plan de negocio, ser emprendedor y no tener un plan de negocio en este momento. Sobre todo, como está toda la cosa ahora, tenés que tener claro cómo llevar las cuentas, cómo llevar el tema de los costos, temas precios, tema margen. Nosotros el viernes tuvimos un taller justo de plan de negocio en el Centro de Innovación. Estuvimos difundiendo, estuvo buenísimo. 30 personas más o menos vinieron. Bueno, ya venimos trabajando con una agenda con distintos emprendedores, sean pupas, sean productores, sean que dan los servicios. Tenemos una agenda, tenemos un listado de varios emprendedores. Y por otro lado, sí, todo lo que tiene que ver con el Club Social de Innovación, todas las capacitaciones que ahí abarca desde lo que es robótica para chicos, hasta programación básica, computación básica para adultos mayores en ese rango. Nosotros tenemos desde, bueno, impresión 3D, dibujo digital, un poco de Illustrator, Photoshop, música electrónica también para chicos. No solamente música electrónica, sino cómo poder hacer su propia música y poder bajar la computadora, tocarla un poco. Y los chicos lo que hacen es juegan también con sonidos de ambiente y van jugando un poco también con la computadora y los sonidos de ambiente de ahí, toman sonidos de ahí del Centro de Innovación, pájaros y demás, y los van tocando con la computadora. La verdad que está muy divertido. Es re loco, frecuentemente estamos acostumbrados, asociados a que hay determinado tipo de cosas o las cosas que se hacen desde algún organismo gubernamental, que se yo, es medio como clase B, medio como que bueno, nada. Y la verdad que lo que tiene que ver con cuestiones de innovación, que también pasa en el cole con robótica a partir de este año, hay un montón de cosas que dice, sí, pero seguro, se me aparece equivocás, que si vos decís, está bien, pero no está tan bien, ¿viste? Pero la verdad que la herramienta tecnológica está re disponible, entonces ya tiene que ver más con, bueno, cómo hacés para aprovecharla que para adquirirla, tenerla, pero está, hay, ¿viste? Incluso un mismo montón de cosas que vos podés hacer a partir de lo que ya tenés en el teléfono, cómo podés editar desde acá, hay de todo. Nosotros lo que creemos es que ya está establecido que no le vas a poder sacar el celular a un chico, no se lo vas a poder sacar, entonces lo ideal sería que utilice el celular para, bueno, si juega a los jueguitos, que sepa que lo puede hacer a él, que hay taller de videojuegos, que ellos pueden programar su propio videojuego y empezar a, y la verdad que la tienen re clara, le agarran la onda al toque y son ellos los que le enseñan a los padres después. Y todo lo mismo con, bueno, robótica ahora está dentro de lo que es la escuela, es obligatorio, los juegos onerenses también está robótica, los juegos electrónicos. Voy, pará, cuando ese tipo de cosas empieza a avanzar sobre grupos etarios que no estamos acostumbrados, es como que, como que te pasa, como que te emocionás cuando sos más millennial que menos millennial. O sea, ayer yo justo estaba, estaba haciendo una cobertura en otra ciudad, estaba laburando para, estaba haciendo algo y me dice que intercambio mensajes conmigo, no importa lo grande que sea, las madres siempre están, y acá una niña, acá una salida, viajes de noche, con este cinturón, le digo, no, todo bien, qué sé yo, y me responde mi madre un genial con, este, una emoji de gafas, ¿me entendés? Y me emocioné, dije, ay, bueno, me hacía una grieta tecnológica. Encima, lo utilizó bien. Claro, claro, a veces me mandan cosas medias obscenas, vos decís, seguramente esto no es esa banda. No viste bien que eras, ¿no? Claro, pero sí. Bueno, suele pasar, pero no, sí, la verdad que, bueno, el tema de los stickers, ahora usan los gifes. Sí, pará, aflojemos con los stickers, muchachos, ¿me entendés? Bueno, pero es la, tipo, aguanten un poco. Están de moda. Sí, sí. Pero bueno, la verdad que, bueno, tenemos taller también de stickers, las chicos también dibujan algo a mano y después lo pasan a stickers. Y es bastante simple. Sí. No, y aparte es flashero, ¿me entendés? Que dices, che, loco, pará, esto que lo hice yo, aparte cuando tenés la posibilidad de hacer algo con la mano y que se fusione con lo virtual, ¿me entendés? Claro. Con lo tecnológico. Es copado, sí. Y mientras van utilizando programas como que después, programas que después les van a ser muy útiles, como el Illustrator o el Photoshop, que ya están establecidos como programas básicos de lo que tiene que ver con el diseño, con la programación, la verdad que agarrarlos de ese lado y empezar a enseñarles está muy bueno. Bueno, vamos a aprovechar para contar con este espacio, no solo para difundir los contenidos, las actividades que siempre organiza el Club de Innovación. Nosotros somos fans de este sector, así que siempre estamos difundiendo y aparte fundamentalmente para que vos te enterés, pero aparte también para que vayan viniendo, alumnos que cuenten experiencias, profes, y seguramente para que sea un canal de recepción, de inquietudes y que algo que tienen es que está bueno con estos nuevos espacios de aprendizaje, que son dinámicos, porque ponerle que no se están a full determinada plataforma o determinada interfaz y rápidamente se arma un curso para que puedas hacer, o sea, está buenísimo. Así que también como siempre te invitamos a que utilices nuestras vías de comunicación para que nosotros podamos trasladar inquietudes. Y si no hacen el curso que vos querés, anda, llama al 147, quejate, ¿me entendés? También nos podés pedir algún curso específico que estés entrevistando para tu proyecto. Si no es un curso, también podemos hacerle todo lo que es el seguimiento, la mentoría, acercarlo a alguien que la tenga clara con eso. La verdad que eso es lo bueno que tenemos acá como comunidad chica, por así decirlo, que nos conocemos todos. Y también, bueno, para aprovechar, ya que me estás dando el espacio, para algunos emprendedores locales, para generar también una cosa que nosotros necesitamos y estamos obsesionados, es con lo que se genera en el mercado interno, que la gente que consume productos, que lo haga localmente, dentro de lo posible, y sobre todo a emprendedores y productores que lo estén haciendo, que estén apostando y estén trabajando todo el año acá en Pinamar y la región también. Igual te digo, medio que pintó mala onda con la producción. Ah, ¿sí? Sí, porque a propósito de esta foto que tenemos, nuestro Gusti, digo, che, escúchame, nosotros tenemos un horario complicado acá, ¿viste? Ya, ya le vamos a empezar a cobrar, ¿no? No, no, eso es lo absoluto, no nos hacen emprendedores, porque tenemos un horario complicado porque te mete un poco de brunch, un poco de desayuno, un poco de almuerzo, y decir, che, la gente de Club Innovación, que aparte están con todas las pupas, qué sé yo, traen algo, ¿me entendés? Yo descuento que sí dije, ¿me entendés? Sin saber que iban a caer con las manos vacías, ¿viste? Pero ya les está trabajando la producción. Así que, bueno, muy bienvenidos, estamos contentos de contar con ustedes para poder ir haciendo distintas difusiones y nada, qué sé yo, que se ocupen estos espacios. Así que, bienvenido, lo esperamos la próxima. Cuando ustedes quieran, estamos acá, hay bastante para contar, así que... Perfecto. Bueno, por supuesto, ellos, profes, alumnos, así que si sos alumno de alguno de los talleres, si quieres o la bestia, acá nos organizamos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!